Mi nombre es Roberto Mejía Avendaño, mi nacionalidad nicaragüense, yo hoy me encuentro en la República de Costa Rica, obligado por una circunstancia jurídica albersa, inventada en Nicaragua, allá los señores Zacasa, Juan Bautista Zacasa Gómez y su hijo Carlos Miguel Zacasa González me acusaron de extorsión y fraude y todo para no pagarme una deuda que tienen conmigo por incumplimiento de contrato y hoy por hoy pues tengo orden de captura en Nicaragua, por tal motivo no puedo regresar en estos momentos Don Roberto Mejía viajó a México a estudiar una especialidad en quiropedia, luego regresa a Nicaragua para fundar la clínica del pie Roberto Mejía y en el 2002 yo fundé mi propia clínica del pie, clínica moderna, exitosa, nace el señor y ya como en el 2007 yo conocí a don Juan Bautista Zacasa, él era un cliente frecuente, llevaba semanalmente hacerse los pies a la clínica y en esa relación pues se fue haciendo amistad pues porque la relación de servicio tiende a eso pues a uno, porque uno platica y se saluda y esa prestación de servicio pues tiende a ser cierta grado de amistad a uno entonces en el 2009 cuando Juan Bautista Zacasa después de algunos préstamos que me había hecho pequeños y yo se los pagaba por supuesto, él me pidió, o sea me hizo la propuesta de comprarme las clínicas del pie en el 2009, yo le pasé todos los documentos porque él me los pidió, los documentos contables hablamos de un millón de dólares de las clínicas del pie Roberto Mejía pero como a los 15 días él regresó y me lo que le permitiera solo invertir yo le permití, o sea, llegamos, negociamos y acordamos pues por 140 mil dólares el 15% de las acciones de la clínica lo que don Roberto nos esperaba es que el plan de Juan Zacasa era invertir pero para estafarlo un plan que contemplaba llevar al dueño y fundador de clínica del pie a un estado de quiebra no bastando el daño ya causado, en complicidad con el sistema judicial de Nicaragua a don Roberto, a su hermana y a su hijo, les dieron una orden de captura pues cuando llegó este señor, don Juan Bautista Zacasa, todo se vino abajo pues hasta donde yo entiendo, es un señor que anda viendo los negocios y queriéndose quedar con los negocios asociados con otro tipo de gente corruptos que no cumplen con su responsabilidad ellos llegan queriendo agarrar un negocio, comprometiéndose con algunos escritos pero a la hora de llegada ellos no cumplen salgo verdad muy enferma porque 10 años esto me ha causado enfermedades terribles en mi estómago gastritis que se me alborotaban porque cada que nosotros queríamos llegar a un acuerdo y no se podía pues mi mamá se escapó de morir muchas veces, hemos tenido que vender algunas cosas que hemos tenido vehículos, casa, mi madre vendió hasta su casa, mi mami se escapó de morir y entonces yo, nosotros se nos han alborotado los nervios en vez de que, en vez de que no hay justicia verdad, no hay justicia, entonces yo vine acá a Costa Rica, este, no importa, dije yo ya por último yo no salgo, nunca volveré a Nicaragua porque yo vengo espantada de ver la injusticia de ese país vengo espantada y adolorida mi vida porque estoy dejando a mis hijos allá pero yo dije, presa, ¿cómo voy a poderme defender? ya presa, no nos vamos a poder defender tenemos que salir y hablar y cosas que muy bien lo saben los que me van a escuchar que pasamos 10 años y nunca nosotros los denunciábamos creyendo de que íbamos a llegar a un arreglo y también por no hacerlo sentir mal, pero a ellos sí no les importó inventarnos delitos a nosotros y dejarnos en la calle la clínica del pie llegó a un estado de crisis en la cual Roberto Mejía tenía que lidiar solo sin la ayuda de su socio, Juan Zacasa Juan Zacasa no cumplió su parte del contrato en cambio, cobró mensualmente y en un acto de estafa, cambió las reglas del contrato en donde su inversión pasaba ahora a ser un préstamo en el cual le tocaba pagar a don Roberto Mejía como te digo, en principio él me dijo que lo que quería era ayudarme y así lo entendí yo el problema fue que cuando con esa ayuda supuestamente, él nunca cumplió su parte y yo sí comencé a cumplir la parte del contrato cuando él compró dice que él adquiere el 15% de los ingresos de la clínica por 140 mil dólares y yo le comencé él invirtió 140 mil dólares del 15% pero dice el mismo contrato que cuando porque el arreglo fue que él iba a maximizar las ventas me dice yo maximizo las ventas y vos me das el 15% que corresponde a las ventas a los ingresos pues hablamos de ingresos ok entonces comenzó nunca maximizó nada yo sí comencé a darle el 15% en ese periodo le es 67 mil dólares y él no maximizó nada más bien ponía trabas al asunto eso me llevó al cierre de la clínica del pie y está por escrito una carta yo se la mando a decir el mírón Juan no puedo más y yo le reconozco la deuda esa inversión como una deuda porque él me vuelve a convencer y un abogado pues me convence me dice ahora en escritura pública él no podrá me dice incumplir eso me dice la escritura pública me dice Roberto es la madre de todas las pruebas entonces yo porque como todo el mundo sabe o principalmente los emprendedores el éxito no es que vos tengas el mejor servicio del mundo el éxito es que lo puedas vender y él me daba esa contraparte yo tenía un excelente servicio un excelente equipo excelentes instalaciones y él me prometía llevarme esas ventas a niveles no récord digamos bueno récord porque nunca los habíamos vendido pero digamos acorde a la capacidad instalada de la clínica que estaba certificada tantos quiropedistas tantos manicuristas eso te da un número tal de ventas diarias eso no necesita uno ser ni financiero ni nada entonces yo dije con esos niveles de ventas las vamos a hacer pero ya ve que no y fíjate que irónicamente yo este hablaba una vez con un primo hermano de él de apellido Gómez y me decía es mi primo pero te robó eso no se hace Roberto eso no se hace eso no funciona eso no funciona porque yo yo me preguntaba yo mismo pucha y seré tan malo que no no logro cumplir con este contrato pero me dicen no es que eso no se puede nunca lo vas a poder nunca lo vas a hablar y después se lo dice que lo analizara a un contador público autorizado y dice que un negocio administrado en esas condiciones no dilata ni 6 meses ni 6 20 personas pasan ahora al desempleo en un tiempo donde Nicaragua está siendo golpeada económicamente por la crisis del COVID-19 y la crisis sociopolítica del régimen de Daniel Ortega han invertido su dinero para quitarle la mala para ponerle mala fama a don Roberto Medina a través de muchas barbarie aparte de que tiene poder monetario se presume que él ha financiado muchos canales para evitar y cerrarles puertas a don Roberto Mejía bueno tenemos aproximadamente somos 20 trabajadores y no tenemos pues aún la capacidad de pagarles todas las liquidaciones pues el negocio está en mancarrota por los por los malos autores de los señores a casa don Roberto Mejía no puede acudir al estado para ver su caso en base a las leyes que lo tienen que proteger como ciudadano en cambio el sistema judicial de Nicaragua protege al estafador Juan Zacasa y deja de fuera de la protección de las leyes a Roberto Mejía y su familia Juan Zacasa tenía una última jugada y abusando de sus funciones en el contrato vendió la clínica del pie sin consentimiento de Roberto Mejía vender la clínica solo mi hermana María y yo nadie más porque lo otro era un compromiso era una deuda ¿verdad? pero él atribuyéndose derechos que no le correspondían hizo eso le vendió a confiarme porque no le vende digamos te vendo Roberto me debe 200 mil no dice que le vende garantías privilegios y un montón de cosas en esa escritura que a todas luces o le robaron o le estafaron a confiarme o no sé que otro nombre darle eso lo podrán dar los juristas o sea los especialistas en derechos pero el colmo que el primero de agosto del 2019 declaran o afirman en el canal 10 de televisión en acción 10 pues en el de mediodía que yo le debo 220 mil dólares que yo que yo yo debería haber dado la cara que en vez de llevar un acuerdo yo me andaba escondiendo y que los estaba extorsionando pues este ha sido muy duro para mí verdad tener que salir de mi país dejando mi casa mi familia en las en unas circunstancias terribles de peligro verdad que hay para para mí para para toda mi familia pues hemos sido perjudicados por personas sin escrúpulos verdad este como son el señor Juan Bautista Zacasa y su hijo Carlos Zacasa verdad quienes están asociados verdad con el gobierno porque han llegado hasta el punto de de acusarnos de hacernos acusaciones de de delitos que no hemos cometido pero tiene que salir a luz esto porque no solo nosotros somos los perjudicados no sabemos cuánta gente está siendo perjudicada y que por miedo verdad no habla pero yo sí sé que tengo que hablar aún cuando me muera puedo hablar esto hasta el último día de mi vida porque no es justo que a uno lo quieran echar preso y que tanta gente que a mí me conoce diga va a caer presa doña María auxiliadora el 25 de julio del 2019 yo allí dije he callado por 10 años verdad pero no estoy dispuesto a seguir callando Jimmy porque así como me robaron como me estafaron a mí y como también me han robado mi libertad porque esto no es libertad andar huyendo no es libertad mi libertad mi paz mi tranquilidad mi salud todo me lo han robado el futuro de mis hijos ninguno de mis hijos pudo seguir estudiando en las universidades cuando ellos llegaron ahí mis hijos estaban estudiando en las universidades tuvieron que dejar de estudiar como te digo tuve 27 meses obligados como eran firmos libradoras me sacaron de la planilla y que y le hago un llamado nunca lo había hecho mira es primera vez primera vez que hago un llamado a todos a todos los emprendedores y empresarios de Nicaragua y de Centroamérica porque estos señores tienen inversiones por todos lados inclusive en Estados Unidos le hago un llamado que denuncie las barbaridades que esta gente le ha hecho estoy seguro que no soy el primero que los denuncien que retomemos si realmente les queremos dejar una Nicaragua libre a nuestros hijos y a nuestras descendencias este es el momento y no estoy hablando de circunstancias de enfermedad no es el momento porque es el momento que nos ha tocado a vivir nosotros yo nunca he dicho ah los tiempos anteriores eran buenos no este es el tiempo de nosotros y es el que nos tocó vivir a nosotros y tendremos que hacer según nuestra posición nuestra responsabilidad nuestra visión nuestro principio hacer lo que nos corresponde no tenemos que andar ni culpando a los anteriores ni dejándole responsabilidad a las futuras generaciones es nuestra responsabilidad Jim y esa es la verdad La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Gracias.